¡Marcela! ¿Aló? ¿Y ese milagro? Porque quiero algo de ti, pues. ¡Sí! ¿Necesitas algo de mí? Y quiero que me entreguen un café. ¿Puedes? ¡Ah! ¿Un café? ¿Y cuál es el que tú tomas? Ahí tráeme cualquiera. Dale, en 10 minutos estoy ahí. Dale, pues te espero. SBC, Jorge, con el café. ¡Pasa, Jorge! Por fin, ya llegué. ¿Y el café? Aquí atrás. ¡Jorge, ¿qué te pasa? ¡Este café! ¡Ey! ¿Tú no me podías traer un café calientito hecho? ¿Qué te pasa? Pero, ¿tú piensas que te voy a traer un café hecho cuando tú puedas hacer café para los dos? ¡Toma y haz café para los dos! ¡Eres un perrón, hombre!